Yo he continuado a resolver todo el hospital, mi visita, fue una visita que fue de cuatro horas, conocí las nuevas instalaciones que están en proceso de construcción, conocí la ampliación del hospital que está ahí prácticamente sin usarse, porque falta infraestructura, falta equipos, entonces el hospital creció, pero las áreas de crecimiento están subutilizadas por falta de equipamiento. Y hay otra parte, un proyecto nuevo en construcción que está aún en proceso y que necesitamos desatorar el tema de la parte de la ampliación para que trabaje para el fin, para el que fue destinado luego meterle mano a la conclusión y equipamiento del nuevo proyecto.